Poder resolver los temas de infraestructura que se presentaban en todo el sector de Saavedra, Divina Providencia, recordemos que arrancamos con una pileta que estaba destinada a Pluvial, que está dentro del Club Santa Lucía, que concluían todos los líquidos cloacales ahí. Esa obra está en marcha, estamos terminándola, es un enlace que falta en la zona de la Anónima y cuando esté terminada esa obra ya va a conducirse todo el sistema cloacal que hoy todavía circula por la banquina y va a quedar como mejor que antes de la tormenta. Se adecuó toda la cañería, son más de 1300 metros de cañería, de un diámetro de 350 con 13 bocas de registro que ahora vamos a estar también recorriendo. Y bueno, lo primero era sañar el sistema cloacal, después también el sistema pluvial porque hay una obra que ya está concluida, que se hizo en esta gestión, también se recompusieron 800 metros así como de ruta de pluvial con 13 bocas de registro. Y bueno, finalmente cuando está resuelto toda la cuestión de infraestructura, poder hacer el pavimento. Este pavimento se adecuó, se abovedó y lo estiramos para que pueda entrar el famoso pluvial de Moscón y esta segunda etapa que comentaba el Intendente, de manera tal de que no interfiera esa obra que es tan importante con esta obra que estamos haciendo.